1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido de esta noche que tenemos En Mestalla contra el Valencia Hay dos sorpresas y naturalmente Vito Roque no está en esta lista Vamos a por ello Pues bien con el 1 Ter Stegen Con el 2 Kubarski Con el 3 Alejandro Valde Con el 5 Inigo Martínez Con el 7 Farrán Torres Con el 8 y aquí viene la primera sorpresa Entra Pedri Recuperación milagrosa Del crack canario Con el 9 Lewandowski Con el 11 Rafinha Con el 13 Iñaki Peña Con el 14 Pablo Torre Con el 15 Christensen Con el 17 Marc Casado Con el 18 Pau Víctor El nuevo Guaje Con el 19 nuestro crack mundial canterano Lamin Jamal Con el 23 Jules Kunde Con el 24 Eric García Con el 26 Astralaga Con el 28 Marc Bernal Con el 29 y aquí viene la segunda sorpresa De esta lista de convocados Entra Alex Valle Con el 32 Héctor Ford Con el 35 Gerard Martín Y por último Con el 36 Sergio Domínguez Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Así quedan los dorsales De la plantilla de momento Vamos a por ello Pues bien Así quedan los dorsales del Barça Para el debut liguero Los números que lucirán los jugadores azulgrana Para Mestalla definitivos El nuevo Barça de Hansi Flick Debutará en Mestalla Este sábado A las 21 a 30 horas Como es habitual En los últimos años El Barça le está constando escribir jugadores Cosa que también le está pasando A otros equipos de la liga Durante la tarde del viernes El Barça registró en la liga A gran parte de su plantilla Pero aún no todos los jugadores del Barça Están inscritos Y algunos ni siquiera tienen dorsal Por ejemplo Dani Olmo Que se sabe que tendrá el 20 Aún no sale Registrado en la web de la liga Como jugador del Barcelona Tampoco sale Vitor Roque Con su futuro en el aire El otro fichaje de la temporada Pau Víctor Tras aparecer y desaparecer Se ha inscrito en la liga Y tendrá el dorsal 18 Ansu Fati Pablo Torre Y Mar Casado Están inscritos Y solo falta asignar un dorsal Lo lógico es que Ansu Fati Continúe con el 10 Y Pablo Torre el 14 Mar Casado Tendrá ficha del primer equipo Y solo puede tener Un número Entre el 1 Y el 25 Pero en la web de la liga Ya se ha asignado el 17 Que en teoría Tenía que ser Para Vitor Roque Solo quedan libres el 25 El 25 A día de hoy Es el único número libre Para el Barça Como no hay tercer portero En la plantilla azulgrana Se lo podría quedar Cualquier jugador Como hizo en su día Aubameyang Lo que está claro es Que si el Barça Quiere incorporar A más jugadores Tendrá que haber Seguro Algunas bajas Hay que recordar Que hasta el cierre Del mercado de fichajes Los jugadores de la liga Pueden intercambiar Los dorsales Con sus compañeros De equipo O cambiar A un número vacante Una vez concluya El mercado Y se dé La definitiva lista Esos números Serán los que se adjudiquen A cada jugador Para la primera parte De la temporada Por lo menos Hasta el próximo mercado De invierno Jugadores del Barça Inscritos Y sus dorsales Ter Stegen Con el dorsal 1 Kubarsí Con el dorsal 2 Valde Con el dorsal número 3 Araujo Con el dorsal 4 Íñigo Martínez Con el dorsal 5 Gabi Con el dorsal 6 Ferrán Con el dorsal 7 Pedri Con el dorsal 8 Lewandowski Con el dorsal 9 Ansu Fati De momento Con el dorsal 10 Asignado en la web De la liga Rafinha Con el dorsal 11 Lenglet Con el dorsal 12 Iñaki Peña Con el dorsal 13 Pablo Torre Con el dorsal 14 Christensen Con el dorsal 15 Fermín Con el dorsal 16 Marc Asadó Con el dorsal 17 Pau Víctor Con el dorsal 18 Lamin Yamal Con el dorsal 19 Frenkie De Jong Con el dorsal 21 Gundogan Con el dorsal 22 Koundé Con el dorsal 27 Eric García Con el dorsal 24 Y jugadores no inscritos Vitor Roque Sin dorsal Pendiente de resolver su futuro Irán y Olmo Con el dorsal 20 Seguimos con la última hora De nuestro Barça Arnau Blanco Sustituye A Thiago Alcantarán Hasta Nero Vamos a por ello Pues bien Arnau Blanco Sustituye a Thiago Alcantara En el staff de Flix El exentrenador Del cadete A Del Barça Se incorpora Este viernes Al primer equipo Como técnico asistente Arnau Blanco Hasta ahora Entrenador del cadete A Del FC Barcelona Se ha incorporado Este viernes Al staff De Hansi Flix En sustitución De Thiago Alcantara Que este 16 de agosto Será su último día Con el equipo El técnico De Palau Solità Que ha trabajado En el fútbol Formativo azulgrana Durante las últimas 11 temporadas Tendrá las mismas funciones Que ha ejercido Thiago En las últimas semanas El club Sigue apostando Así por el talento Y la excelente Formación De los profesionales Y técnicos De la casa Como ya demostró Apostando por Peret Romeu Como entrenador Del primer equipo Femenino O Albert Sánchez Como entrenador Del Barça Athletic Agradecimiento A Thiago Thiago ha adelantado Así su marcha Prevista para el Parón Internacional De septiembre No cobraba Y vino al Barça Por el compromiso Y la relación De amistad Que mantiene Con Hansi Flix Para ayudar A integrarlo al club En sus primeras semanas Como nuevo entrenador Considera que el trabajo Está hecho El exfutbolista Habrá conseguido Que Flix Entienda la filosofía Del club Y tener un buen feeling Con la plantilla Precisamente El técnico Tiene como característica Llevarse bien Con los futbolistas Y Thiago Le ha atendido Un puente Para dar este paso Por cierto Hay que dar las gracias A Thiago Alcantarán Que no ha cobrado Ni un duro Del Barça Y ahora Seamos con el temazo Principal Bombazo De última hora Vito Roque Ya tiene nuevo equipo Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Tigrinho Está a punto De cerrar Su fichaje Por uno De los mejores Clubes de Europa Se trata De nada más Y nada menos Que del mítico Equipo portugués El Sporting De Lisboa La misma fuente Afirma que En estos momentos El Barça Está cerrando Los últimos Flecos Del traspaso De Vito Roque Al Sporting De Portugal Y la operación Va a ser la siguiente Vito Roque Jugaría Se ha cedido El Sporting Un año Con opción Con opción De compra Obligatoria Para el próximo Verano Del año 2025 Yo de verdad Es que no paro De alucinar Con esta operación Es la peor operación En la historia Del Barça Esto supera Con creces La operación Coutinho Y Dembélé Porque al menos Esos jugadores Han jugado Y no han funcionado Pero es que Este jugador No lo hemos visto En el campo Ha jugado El chaval Diez minutos Han marcado Dos goles Y lo han marginado Y lo han quitado Vamos Esto es increíble La porta Nos tiene que dar Explicaciones De lo que pasó Esto no puede Quedar así El club Le hace falta Dinero Hemos cogido 60 millones Y los hemos tirado A la basura Con esta operación Y además El inútil De Deco Sigue callado Sin darnos Explicaciones Porque Que de verdad Es que da coraje Ver a troncos Como Farrán Torres Y Eric García Que están en la convocatoria Del partido de hoy Y sabemos Que son malísimos Y jugadores Que ya han demostrado Que son buenos Como Vito Roque Le tenemos que echar De malas maneras De verdad es que Estamos dando Mal ejemplo A los jugadores Que pueden venir Al Barça En fin Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos Cures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el partido De hoy Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Próximo